¡Woo! ¡Woo! ¡Shell, Shell, Shell! ¡Ey! ¡Tino, acepta! ¡Oh! ¡Meta que metí! ¡Meta que metí! ¡Meta que metí! ¡Oh! ¡Punto para las mujeres! ¡Meta que metí! ¡Jasmín y Erick, por favor! ¡Jasmín y Erick! ¡Aquí vemos la repetición! ¡Por qué, Michelle! ¡Por favor! ¡Mira atentamente la pantalla! La Nueva Mar, atentamente la pantalla.